Cuando se informó cuántos expedientes había aquí. Sí, señor. Cuatro amarillos a la izquierda y dos. ¿Puedo probar este estéreo? ¿Con esas bocinas? No sé. ¿Cuáles me recomiendas? Eres el mejor agente que tenemos. Yo soy el único que sabe tu verdadera identidad. Pero con gusto podría borrar... El pasado viernes 17, entre las 4 menos cuarto y las 5 de la tarde, ¿dónde estaba? El hermano Mo me dijo que le preguntara... Por supuesto que no he dado con el topo. El poli era duro. No, 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 no. ¿Cómo se absto? Por supuesto. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.